La Feria de Albacete acoge la entrega al Premio Munipoesía 2024. El jurado, formado por reconocidos poetas albacetenses y el presidente de Amigos del Museo del Niño, han concedido el Premio Munipoesía 2024 a Manuel José de Lara por su poemario Pequeñito Edén, todo ello de la mano de la Diputación Provincial de Albacete en su estante en la feria. Es ocasión de felicitar a José Manuel de Lara Ródenas, que además también es paisano del anterior ganador. Él es de Huelva y es profesor de la Universidad de Huelva. Muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por este premio tan merecido. El poeta y profesor de Universidad Oriundo de Huelva ha sido anteriormente galardonado con el Premio Nacional de Poesía Salvador Rueda, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, el Premio Nacional Villa de la Roda y el Premio Internacional Juan Ramón Jiménez de Coral Gables, haciendo de su paso por la Feria de Albacete su último galardón. Muchas gracias ante todo al Museo del Niño, a su asociación de amigos, a la Diputación Provincial de Albacete por este regalo que me han hecho. Y después de escuchar las palabras que se han dicho aquí, llenas de amor, de amor por el museo, de amor por el niño, de amor por la cultura, pues todavía es más emocionante. Cerca de 100 poetas de diferentes puntos de la geografía nacional han participado en este segundo certamen relacionado con la infancia, la escuela y la educación. Sin duda, una iniciativa con la que se visibiliza el Museo del Niño y el rico patrimonio que este atesora.